En Playa Azul Copala celebraron con éxito el primer festival de loción en la que degustaron del molusco miles de personas que los buzos otorgaron de manera gratuita, así como la exposición gastronómica en pescados y mariscos por los restauranteros del lugar con el apoyo de las autoridades municipales. A las dos y a las tres, el aplauso bonito que ha inaugurado oficialmente este bonito evento. La bienvenida a todas estas personas que vienen a disfrutar de esta gran fiesta que hemos organizado en este mes de diciembre, a todas las familias de los distintos municipios y de los distintos estados también que hoy nos acompañan en esta hermosa Playa de Playa Azul. Esperemos que su estancia sea placentera y de mucho agrado. Felicitar a todos los buzos a que se dedican a esta noble actividad, a los ganadores, primero, segundo y tercer lugar y esperemos que el próximo año hagamos de este evento algo más grandioso. Y que nos visiten más personas aún. En esta festividad se regalaron más de 500 docenas de opciones y se realizó el concurso de loción más grande obteniendo el primer lugar Ibis González con un peso de un kilo 92 gramos con 19 centímetros, segundo lugar Andrés Bentancur y tercero Francisco Andrade. Y sobre todo felicitarlos por este gran acto que tiene reunida a mucha gente. Estos actos son los que nos hacen falta para la convivencia familiar. Hoy veo que hay sanluistecos, sanluistecas que vienen a disfrutar de estos actos bonitos. Definitivamente, lo veo muy bien, excelente y agradecerle a los organizadores, a la presidenta municipal Lupita por esta invitación que se nos ha hecho. Es un motivo de alegría, de algarabía compartir con mis amigos los presidentes municipales y también con toda esta gente bonita que compone la Costa Chica. Si va el Sergio para el otro año se haga más grande todavía, sé que va a potencializar el turismo aquí en Playa Azul y que pues bueno, que el turismo crezca y que nosotros siempre y cuando podamos vamos a poner nuestro bonito de arena con mucho corazón. Detallaron que el oción de Costa Chica es de alta calidad que nacen en las aguas cristalinas, en bancos naturales, frescos y sabrosos. Muy contentos, muy contentos por que este evento pues está saliendo muy bien, gracias a los presidentes que nos acompañan, principalmente a mi presidenta Guadalupe García Villalba, a la presidenta de Cruz Grande, Rodrigo, a Aldair de San Luis, a Linser de Marquelia, al amigo Wilber, al amigo Toño de Cuchitán. Que hacen que la gente de toda la región pueda acudir, venir y conocer sobre todo estos destinos turísticos. Yo me siento muy contento de haber sido invitado por los organizadores de este evento, por la presidenta municipal, saludar a mis amigos los presidentes hoy en turno. Felices porque a Copala le vaya muy bien y obviamente a Playa Azul, si a Playa Azul le va bien también a Marquelia le va bien, así es que muy contentos de que haya sido un éxito este evento del primer festival de los teores y bueno, agradecerle mucho a la presidenta. Asimismo el público disfrutó de cuatro agrupaciones, El Mar y la Barrita de las Salinas, así como concurso de baile, entre otras actividades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.